Primero fue la adquisición de la flota de 22 vehículos, cero emisiones, para trabajos de redes y acueductos. Después, la compra del primer martillo demoledor para obras públicas, 100% eléctrico, que funciona en Cuba. Ahora, la puesta en servicio del primer centro de generación fotovoltaica, único de su tipo en el país. Así, Aguas de la Habana cierra un ciclo de electrificación que marca el despegue del uso de las nuevas energías en la gestión empresarial. Este generador fotovoltaico, además de atender las necesidades de energía de todas las bases, socioadministrativo, climatización, computadores, iluminación, también abastece en la recarga los vehículos eléctricos. Se inauguró, o sea, se puso en explotación desde el 11 de marzo y hasta la fecha de hoy ha entregado la cantidad de 5,4 megawatt a la red nacional de energía. El ahorro y la eficiencia generados por la flota destacan a un año y siete meses de su entrada en servicio. Al cierre del mes de abril se acumulan más de medio millón de kilómetros recorridos, con un ahorro en combustible de más de 60.000 litros de combustible. Hasta la fecha. Recorren la ciudad 300, 250 kilómetros, en dependencia del trabajo que tengan, y con una efectividad, una producción. Y en los carros antiguos que teníamos de combustible de diésel, estábamos en el entorno de dos órdenes, dos órdenes y medio, tres órdenes. Hoy llegamos a hacer hasta cinco órdenes de trabajo por carro. Proyectos para un mayor aprovechamiento de la energía solar en el transporte están en fases de preparación. Implementando un proyecto que trata de electrificar camiones que nacieron como diésel, convertirlos a 100% eléctricos e incorporarlos a una flota que va a tener una vida útil después de aproximadamente 8 a 10 años, pero ahora 100% eléctricos, o sea, sin consumir combustible, sin consumir lubricante y alimentándose del sol. Esta tecnología está bajando de precio aceleradamente, tanto el vehículo eléctrico como las soluciones fotovoltaicas están bajando de precio en el mercado, y se vislumbran como una posibilidad muy factible para Cuba, que nos va a permitir independizarnos de los combustibles fósiles, de la dependencia de lubricante, de combustible, inclusive de piezas repostas. Reservas que el imperio no puede bloquear y que contribuyen a servicios vitales y al desarrollo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.